Entre chiste y chiste, entre análisis y análisis, Azaro se mete en el tema Wanda, China y Cardi. ¿Ah, sí? Internacional. Fíjense, vamos a ver qué dice. ¡Impacto! Wanda separada. Está de fiesta en Milán, se fue con Kenny Palacios, que se estiliza. ¿Te gusta hacer lo que me dicen? Está haciendo todo el manual de la separada. Me muestro bien, de compra, de joda, con los amigos. ¡Afecto! Toma dos es ocho, creo que se equivocó. Toma dos son cuatro, la tierra redonda corta la bocha. Ah, porque vos cuando te estás por separar, sos un fenómeno, sos el gran innovador de la separación. Claro, todos empezamos a patentear un poco. Es humana Wanda, más allá de que parece... Clave, clave. Si vos le tirás onda, te va a tener que tomar el mate. Tenemos el audio de la historia, donde están cantando, y él hace como, enfatiza el otra, así que con otra pasas el rato, y ella lo canta atrás. ¡Lo vemos! Y si con otra pasas el rato, cuando dice el rato, cuando dice el rato, cuando dice el rato... Ella... Ahí Marga se dice los cuatro, él dice con otra pasas el rato. Pero esa tiene alguien, ¿no? ¿Para que ser cuatro? La canción dice otro, y él dice otra. El mismo de investigación. Dejá de robar, hija de tu madre. Yo sigo diciendo que Mauro Icardi hace rato que se quería separar de Wanda, y se imaginan lo que debe ser el celular de Icardi en este momento, ¿no? Vale, que me cago quemando. Bueno, la cámara, que no... Ahí va el aparato. Arde Telegram, arde Pablo. No tiene Instagram, no tiene Instagram oficial. Para mí es... ¿Sabes cómo hay? ¿Chuí? 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 Picudo 1142, mirad, eso que eso es Instagram masivo. ¿Cómo es para Coloma? Picudo 1142, mirad. Mauro, Mauro. Cero publicación. Mauro Piocos 84. Mauro Piocos 84. Según Yanina Latorre, que está contando esta información en Los Ángeles de la Mañana, abrió un mail... Sí, pero las tira todas afuera, Yanina Latorre. Yanina Latorre cuenta lo que le dice Wanda Nara. Dice Eros, es que como la vio tan mal... ¿Hablaste con Eros? Tengo un WhatsApp que no... Él no quiere que muestre nada, ni quiere... ¿Vos sos amiga de Eros Ramazate? ¿Qué tiene que ver? Ella le había pedido, le habría pedido, estamos hablando de la China, la camiseta roja del PSG. Ah, claro. Para que se la lleve al hotel de París, entonces... Ah, como un fetiche, la rosadita esa. La rosadita chiquitita. Y parece que cuando era novia de Nacho Viale... Escuchen. Marcela. Sí. Dice, todos los días se quejaba, porque fulano me sacó, sultán. Un día le dije, flaca, estamos veraneando. A mí me importa un carajo lo que te pasó, resolvélo con alguien. Pero no toda mi casa va a estar pendiente de esto. ¡PTG! ¿Cómo? Hasta el director. ¡Fanática del PTG! Quien seas, sos un desubicado, así te digo. No, chico, no es por ahí. Es un genio el líder. No sigas hablando, porque a vos no te salva ni la selección de Parada durando a full. Un, dos, tres, barrida. No sé si ha sido más duro con Bo en Racing que con... Porque él viene de programas partidarios de Racing. Claro, claro, sí, sí, de identidad racingista. ¿Para qué sabe que nosotros no sabemos? Algo sabe, algo sabe. Yo coincido con algo que dijo. Yo creo que hace rato que se querían separar, que estaba mal la situación entre Wanda. No sé por qué pienso que... Mauro, ahora que hace el balance, que entrega la planilla de ganancias, tendría que empezar a separar sus cositas. Para que queden todos los papeles en regla. Tiene 28 años y puede reencaminarse. Se tiene que buscar un manager primero. Después, ¿por qué no un amigo? Viste, que parece ser un chico que tiene... No, no, amigo no. No, un amigo no. Un amigo no. Amigo no. Vos, tranqui, no te metas en el vídeo. Es el tranqui que tiene que cumplir con la selección. Todavía que no está clasificado. ¿Eh? Tiene que cumplir con la selección. Está cumpliendo. Y salió campeón de América. Sí.